Música Bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo.com en sesión de tarde porque las dos personas que me acompañan no podían estar por la mañana El Aperitivo es buenísimo Don Ramón Biosca Biosca Bergan Correcto Si quieres que me das la mano Si me la liegas que le va a dar Don Mariano, encantado de saludarle de nuevo Efectivamente que estuviste en el último programa además, repites y hemos venido a hablar de lo mismo De golf y de vino No, tú de golf no quieres hablar Ah, no sé, sois lo que... Vosotros sí sabéis, yo tengo que aprender Has venido a hablar de motor junto con Charlie Yo aprendí de vosotros El golf es esto que se juega en un praga Un praga por un palo y una pelotita, ¿no? Y te van dando quesadillas, no pesadas Se saltan de a y disfrutar mucho con ello Hace chuletas Y gana el que lo hace en menos golpes Y luego las chuletas que dice Charlie Pues te las comes y te quedas estupendamente Esa es la idea A mí lo que me gusta del golf es lo de la Ryder Cup Esto de Europa contra América Probablemente en el Bebe junto al Master Lo he visto en televisión Lo he visto en televisión El Master es el de la chaqueta de color verde Correcto Y este se juega hoy Empieza esta semana ¿Una semana entera jugando? No, cuatro días Pero hay algún español que pueda ganar Sí, de hecho Sergio Martín ¿La Zaba? No, la Zaba ya no Bueno, quién sabe Si se te presentan las musas esa semana Y juegas y estás bien Pero a ver, es difícil, ¿no? Pero está Sergio García, claro No, porque esto a mí siempre me maravilla Y está John Ram Y está Cabrera Porque en un coche Perdón, en las carreras de coche Más o menos puedes saber Que si llevas un coche puntero Vas a estar ahí Muy raro es que no Que al final de un campeonato De una carrera No estés peleando En el golf ¿Qué influye? Porque de repente Sí que he visto a veces leyendo las noticias Que un outsider Que nadie contaba con él De repente tiene una semana Que se alinean los astros Y gana el rotero, ¿no? ¿Esto cómo es? Pues que cualquier jugador entre los 60 primeros Y más Y alguno más Te puede dar la sorpresa O sea, estamos hablando de un deporte tremendamente igualado Pues como pasa en el tenis Al final Bueno, a ver En el tenis al final Al final Siempre están los 4 o 5, ¿no? Ya Pero tienes que contar Que quizás en el tenis Juegan más que en el golf Aquí el primero de la clasificación A lo mejor gana el 8% de las pruebas En el fútbol En el primero de la clasificación Gana el 90% de las pruebas Claro Y en los coches 3 cuartos de lo mismo Es El ratio de victorias Es muy bajo O sea, para los profesionales como tal Es bajísimo Porque ahora juegas muchos torneos Pero no ganas tanto Quita casos excepcionales Como Nicklaus Como Tiger Pero tú te coges No sé Las victorias que pueda tener Un Kepka Por ejemplo Ahora O Dustin Johnson El propio Sergio García Ya con una edad Y ve su ratio de victorias Que siguen llamándole el niño Claro Sí, claro Queda que le da Cuarenta O sea, que Es así El ratio de victorias Es muy pequeño Curioso Otros lo acusan Acusan a los jugadores De ser La gran mayoría De ser Como funcionarios Llego Juego Y paso el corte Genial Porque Voy sumando Delito Llego a mil ciento Y pico mil dólares Que es para mantener La tarjeta Y otro año Pasar el corte Sería como el ciento Siete por ciento Del tiempo En la fórmula Un antaño No, no tanto No tanto Es más Sería como pasar A la Q3 Vale Ahora Vale Hablamos Absolutamente Pero El otro día Es el golf para Davis Este que hay que hacer El otro día Hacíamos una comparación Entre los rallies Y el golf Tú en los rallies Tienes que ir Reconocer los tramos Tomar tus notas Tú en la vuelta de prácticas Cuando vas a jugar un torneo Hablo a nivel profesional Obviamente Hacer lo mismo Juegas uno o dos días Al campo Pruebas golpes Desde el sitio O sea Te haces un poco una idea De lo que tienes Al igual que cuando Vas a correr un tramo Hay insimilitudes En el deporte profesional Entre muchas cosas Bueno Llevas copiloto Llevas al Cádiz Claro Llevas al Cádiz Efectivamente Y me parece además Una definición Realmente acertada Yo no sé Qué pasado Que esto se ha apagado Pero luego va seguido Y ahora estamos De color azul Que va a ser cuestión Bueno Si nos están viendo Que haga una señal Que nos llegue Un algo Igual luego cambia A naranja Luego cambia a verde Luego cambia a rojo Quizás Por la campaña electoral Pero todavía nos sorprende Este ordenador Pero esto es morado Ahora Dios mío No sé Oye Vosotros habéis venido A hablar de De lo que yo no conozco A que me apasiona Evidentemente Que es de la Fórmula 1 De los rallies Tú tienes un programa De radio Tú tienes otro programa De radio Has estado En un montón de sitios Colaborando Y continúas Has estado En la real Y la auténtica Inter-economía Qué tiempo Ya Has estado en la copia De toda la vida Bueno Hablar de Eso Y no nos metamos Por alcohol Es que a mí En el fondo Me apetece hablar De otras cosas Ahora que empezaba A interesarme Yo seguro De aquí no va a dar Si te da Algonazos Te damos Un bautismo de gol No me deis Con el palo En la cabeza No, no, no Además Puede ser hierro Madera Correcto ¿Y qué más hay? El pater El titanio Ya no tienes el arma La palos de plástico Como mi hija Tengo tres años Tengo la otra La madera ya no se usa Lo hablábamos el otro día También la evolución física En general De la raza humana Que ya no son de madera Los palos Claro A la velocidad que golpean a la bola Hoy en día Cerro se partirían Y los vas a perdonar Que si es que Ahora estoy apasionado Estoy aprendiendo Pasa un poco también Como en el tenis Que los jugadores Están convirtiendo Bueno y también Con los pilotos De coches Un poco en atletas Más que No, no Totalmente Hay una excepción Española Que tiene barriga Cervecera Pero está fuerte Como vas tú Que es Que es John Rand Pero también Es un tío Es altísimo Fortísimo Claro Pero tiene barriga Es una cosa increíble Es un tío fuerte En el concepto Fuerte vasco Y luego ¿Cómo se llamaba Este malagueño Que fumaba los puros? Miguel Ángel Pisa Que grande Ahora en seños Pero ganando Todos los torneos Y grandes Que no sean seños Que se juegan Al mismo tiempo Que los normales No Tienen su calendario aparte Tienen su calendario aparte Con una cantidad de seguidores Y con unos premios Que me gustaría Coger algunos Charri yo tenía que haber venido Con esta clase dada Hombre Estás descubriendo Para que veas Lo que la radio Te puede dar En un momento dado Has visto Y Youtube Y Youtube O sea Saludo a los que nos están viendo En Youtube Claro El entorno Ahí estamos No, la verdad es que La radio no ha muerto Todo lo contrario Pero Youtube Cada vez Y mira que quiere encargársela Pero desde hace mucho Y la radio nunca ha muerto Ha estado de parranda Pero nunca ha muerto Y para mí es el medio Más apasionante Más bonito Sí Fíjate que además Que hacemos directo Tú si haces directo Charly Yo siempre hago programa enlatado Pero una vez al año En el Rally Comunidad de Madrid Races Nos pegamos aquí Este señor y yo Con unos cuantos compañeros Veinte horas de directo Paramos para dormir Eso sí Y es un reto Divertidísimo Paramos para dormir Porque los demás paran Si el rally no parara Ahí estaríamos al pie del cañón Y lo que nos gustaría Que hubiera tramos de noche Ese fin de semana Llevo más cafeína en el cuerpo Que luego me cuesta O sea yo me acuesto Que Juan Valdés Vamos Que Juan Valdés ¿Cómo se llama el otro? No sé No me acuerdo El de Narcos No sé Sí Escobar Ah Pablo Escobar Escobar Sí sí Yo me quedaba con el del caballito El de la mula Tenemos los tres bols de radio La verdad es que yo me enteré tarde Porque si no con la señora Se hubiera hecho otra vida Me hubiera aprovechado Claro De otra manera Oye aprovechar de otra manera También significa Green City Golf Organiza los mejores torneos Sin duda Del mundo mundial Y bueno Y yo quiero recordarlo Ya sabéis que grabamos los torneos En breve os vamos a dar fecha De un nuevo torneo Y no olvidéis consultar su página web Green City Golf punto es Pero cuéntame una cosa Habrá premios Habrá premios No premios de 50 centímetros Así O sea Sí sí Te llevas un trofeo Y es como Además pesa como un demonio En Green City Golf En Green City Golf Y te llevas también Cuatro días en Costa Ballena Que está muy bien No fin de semana así No no Cuatro días Cuatro días Bien Te llevas menudo de degustación en Casa Juan Te llevas Las casas Juan No te quiero decir Los mejores premios Los tiene sin duda En Green City Golf Y en Antequera Golf hay un torneo Que no podéis perderos tampoco Oye No sé por qué esto se va Que es el torneo El sexto torneo universitario Del 23 al 27 de julio Todas las universidades de golf de Europa Van a tener un torneo de golf ahí Ya se ha hecho un mundial También en Antequera Y ahora se va a hacer el de Europeo Merece la pena Va a ver los mejores jugadores Que potencialmente van a estar en breve En los grandes circuitos No solamente europeos Sino mundiales Y por supuesto Nosotros vamos a estar ahí Ya mismo Este viernes, sábado y domingo Vamos a estar grabando De nuevo Un nuevo programa El tercero En Antequera Golf De descanso, disfrute y golf Con Fidel Alonso Si la lluvia No nos acompaña Otra vez Porque tenemos que haber grabado Este fin de semana Hotel Antequera Hotel Convento de la Magdalena Y más cosas que le iré contando Y por supuesto El campo de golf Antequera Golf Que merece la pena Con Sloth 172 O sea Los seis difíciles Y luego Antequera Antequera, sí Volvemos Y veanme Ah bueno Una cosa que siempre me dicen Dele a la campanita Y suscríbase Por favor Claro Le llegan todos los programas Cada vez que se publican Claro Claro Ese es el tema Ahora mismo volvemos Y veanme por favor Los consejos Que les van a merecer la pena Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Antequera Golf Mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos En el corazón de Andalucía Diseñados por José María Cañizares Par 72 y Slope 145 Es un campo exigente Ecológico Y rodeado de especies protegidas Venga Juegue y viva esta experiencia En primera persona En un privilegiado entorno Con espectaculares paisajes Dos magníficos hoteles Hotel Antequera Y Hotel Convento de la Magdalena Y tres magníficos restaurantes Completan unas cuidadas Y perfectas instalaciones Para disfrutar del golf Antequera Golf El campo perfecto Para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo Al alcance de todos Retador Exigente Noble Amplio y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel Y con el mejor hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de golf infantil Y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello Con un ambiente relajado Familiar y acogedor Y siempre a unos precios Muy muy atractivos Club de golf Río Cerezo Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Golf de Valdeluz 18 hoyos par 72 Diseñado por Ramón Espinosa A 30 minutos de Madrid Un entorno privilegiado Con amplias calles y grines Factor clave para realizar un gran resultado Un recorrido concebido para la diversión Y disfrute de todo tipo de jugador Además, su restaurante Con una esmerada cocina Y moderna decoración En un ambiente relajado Con espectaculares vistas Al campo de golf Te esperamos www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara, España Disfruta de un nuevo concepto De torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf Y participa en los extraordinarios torneos Que organizamos y gestionamos A nivel nacional Con premios nunca vistos En categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización de grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes y sus invitados Puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greencidegolf.es O en el teléfono 949-870-170 Escuchas y ves Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia, viralidad y éxito Suscríbete Te vas a divertir Aquí estamos de nuevo Que me había adelantado Y yo les tengo que recordar dos cosas Gol de Valdeluz Uno de los mejores campos de gol de España Y que está aquí en Guadalajara Nada De hecho una parte de gol de Valdeluz Está dentro del término municipal de Guadalajara Y con una restauración buenísima Te vamos a dar un bautismo Eso es buena mental Muy bueno, eh Oye, ¿cómo se llama cuando vas a darle con el palo a la pelotita Y te llevas medio prado? Hacer una chuleta Esto es, va, sí, sí No son comestibles Bueno, si es vaca, sí No puede ser vegano También Hablamos de los veganos Bueno No, no Que no nos vuelven a invitar Hay golf de Río Cerejo también Donde, por cierto, hay un chuletón de verdad De vacuno excelente Criado en Burgos De los buenos buenos Tiene una de las mejores restauraciones, sin duda De Burgos Y uno de los mejores campos de España de interior también Junto con Antequera Golf y Golf Valdeluz Merece la pena Hecho esto Yo les estaba diciendo y me decían Danos pie Pues ya está El pie, os lo doy Por favor ¿Os importaría hablar de motora? Que era para los rosetas Yo quería aprender y saber algo más de ello ¿Qué te contamos? ¿Qué quieres saber? No sé La clasificación mundial de Fórmula 3000 Quieres saber de golf Y entonces pregunto cosas tan simples como si se sigue jugando con una madera o con un hierro ¿Por qué te pones una chaqueta verde? Yo soy ingeniero, no soy periodista Entonces yo no pregunto Yo me dimito a que el mañana son vosotros Vosotros hacéis el programa que estáis hablando Vais comentándolo Vais siendo simpáticos, agradables y divertidos Y yo me voy tomando el vino Esto es lo que me gusta a mí hacer La ventra Era invitaos Que te hacen todo el trabajo Y de hecho Ya me has pillado Es la mejor manera de hacer radio Así puedo llevar casi 50 programas Sin haber llegado al suicidio Si no es horrible Si yo estuviera hablando solo Ya me hubiera tirado por el puente Bueno mira Charly Que en el GPK Si no conocéis el GPK Os lo recomiendo Porque es el mejor programa que hay de competición Mismo ¿Cómo está rápida gente? Estamos ahí los dos Pero tiene un equipo De unos jóvenes incisivos Bien jóvenes ya Eran jóvenes en su día Ahora ya Cuando empezamos eran jovencitos Pero joven Yo ahora que tengo Al técnico De baja paternal Al responsable de producto De baja paternal Que se les ha estropeado A todos la televisión Sí, sí Les representó un culor Además A mediana edad Ya a cuarenta y tantos Ser padres Esa era buena Es que les veo ya discutiendo Con un adolescente Con 60 años La adolescencia Son unos 20 años Me veo reflejar Porque yo estoy muy antiprimera Y yo ni quería ser con 48 O sea Tela Claro, claro, claro ¿Qué es eso? Bueno, hablamos de un tal Fernando Alonso Y lo que está haciendo Yo sé que a ti Cada vez menos Eso que dices tú Cada vez Ya nos amigamos Este señor Tiene cosas que ver Tenía cosas que ver con Shell Por un tema suyo De gasolinas Y carburantes Y tal Si quieres lo cuentas Y ese señor vivió La victoria de Fernando Alonso Con Ferrari En el Gran Premio de España Y ese día Que le tengo las pruebas Estaba exultante Cuando él Pues con Alonso Siempre ha tenido Su resquemorcillo Porque él es Él es ferrarista Cada uno Otros somos del Madrid Él es ferrarista De toda la vida De Dios Además Entonces, claro Tiene esa espina clavada De que Alonso fue el que Retiró a su Sacrosanto Sumaca Y eso Hay que ponerse de pie Cuando se nombra Bueno El caso es que Le hizo un poquito de pupa Pero bueno A lo que yo Como si por lo que Él dice Es que al final La evidencia Te lleva Es un gran conductor O sea Lo que está Piloto Piloto Sí Piloto Lo que está haciendo Lo que está haciendo Alonso Es No digo que no tiene parangón Porque antes Era lógico O era más normal Que los pilotos Fueran más todoterreno Cuando digo todoterreno Es que corrieran resistencia Que corrieran Fórmula 1 Que corrieran el turismo Sí Pero Pero rallies Salvo Bickelford Jacky Hicks El Dakar Ya pero el Dakar No es un rally Es un rally No empecemos a mezclar Conceptos que Que la gente se nos dice Esto es lo que yo quería Entonces Lo que ha hecho De Me voy a Indianapolis Y estoy Con opciones de ganar Se rompe el coche Y mala suerte Muy bien Llego a la resistencia Gano Gano Le Mans Que es la prueba De todas las pruebas Que hay en el mundo La primera 24 horas de Le Mans Luego ya hablamos De lo demás Llega y gana Y además Gana con una marca Que lo llevaba intentando Más de 30 años Y no habían conseguido ganar Jamás Que es Toyota Con una legendaria Mala suerte Pero legendaria Algo alucinante Y además lo hace Como los grandes de la historia O sea Como ganó Nubolari en su día Como ha ganado Tom Christensen Como ganó Jackie Hicks Estamos en horario infantil No No O sea Gano con cierta parte de su anatomía Fuera del bono Vale Hizo una noche Dejando un sur con el asfalto francés Hizo una noche Absolutamente maravillosa Una remontada Quien conocía con él Por cierto Estaba Nagayima Y Por su nombre Indica que es de Albacete Nagayima El japonés Y con Sebastián Buemi Que Buemi es suizo Suizo Pero es de ascendencia No, no, no Es del Iba a decir Moro No se debe Pero es que Los hemos conocido por Moro Sin que tenga Una Sin que sea Vas ahora a venirme Con la corrección No, no Ni mucho menos Es del Golfo Este programa No lo van a censurar Desde Youtube Es del Golfo Bueno Y enfrente tenían Un coche igual Con tres pilotos Conway Kobayashi Y Pechito López Que les llevaban Una ventaja Más que apreciable Más de una vuelta Pues al morso Tacata 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 Tacatro Consiguió Hacer creer A sus compañeros Que podían ganar Porque él se quedó Prácticamente detrás Y sus compañeros Remataron la faena Fue una victoria Alucinante Bueno pues Sigue ganando Resistencia Y dice Vale voy a probar Con las 24 dólares De Daytona Que es otra De las pruebas Míticas de resistencia No solo las 24 dólares De Le Mans Pero dice Vamos para allá Prueba el primer año Con un coche Que era muy difícil Que pudiera ganar Pero ahí estuvo Ya dejó muestras Y este año Con uno de los coches Que podía ganar Zas Y de nuevo Lo hace Con un Cadillac Con una exhibición Con una exhibición Pues ya Ahora Está claro que tú Si eres Alonso Yo siempre digo Demasiado para mi gusto Yo soy del piloto Que me emociona Y a mí Alonso Desde Antes de llegar A la Fórmula 1 Supongo que me emocionó Que me levantó Del sofá O sea No es decir Como es español Voy con él No Es porque a mí Me ha levantado el sofá O sea Yo la victoria Que tengo de Alonso Más marcada Es en 2005 En Imola Cuando aguantó 12 vueltas Con un motor tocado A Michael Sumac Retrás Con mi hija Que entonces tenía 5 años Subida A caballito En los hombros Y yo diciéndole Ven ahora Parale Y clávale la curva Acelera Y ella Acelera Frena Y la niña era con trauma Sí, sí Pero Charlie Charlie ¿Qué te emociona más? ¿Una victoria de Alonso En las 24 horas de Le Mans O una Copa de Europa Del Real Madrid? Es que no ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Es que no es comparable Es que son cosas Que no puedes comparar Primero porque no coinciden En el tiempo O sea Nunca va a haber Las 24 horas de Le Mans Mientras se juega La Copa de Europa O decir ¿Qué tengo que ver? No No, pero a nivel emoción Cuéntame Es que depende Cómo se produzca Por ejemplo Las 4 horas de madrugada Si pudieras jugar en el Bernabéu O pudieras correr Las 24 horas No Correr en el Bernabéu Porque ya juega en el Bernabéu Pero independientemente de eso O sea Si me dices ser un jugador Un jugador de fútbol famoso O un piloto famoso ¿Dónde está el pozo para tirarse? Pero también Charlie es un romántico Como yo Siempre lo diríamos Piloto o jugador de fútbol Pero de hace unos añitos No los de ahora Porque los de ahora Es todo tan producto De marketing Tan pendiente Tan poco natural Ya, pero Me parece una pena Pero Alonso es un pilotazo Y Bale es un jugadorazo O sea Solamente ver correr a Bale Ya parece la pena pagar la entrada Y jugar al golf Y jugar al golf además Muy bien Bale es Está aprendiendo alemán Dicenlo Sí, porque el español lo tiene superado Digan lo que diga Gilipollitas Bueno En este momento así de transición Yo creo que mejor es irnos a una paradita Yo cuento mis cosas No, para la embursa Volvemos No, para la embursa Como los consejos publicitarios Ahí Y regresamos de inmediato Y de inmediato estamos con ustedes Y me acuerdo Ah, sí Tenemos dos Centro y veintiuno Tú quieres una pista De Gremans Comprarla Centro y veintiuno Te lo darán en cualquier parte del mundo Pero específicamente En Madrid En Barcelona Y en Málaga Y pronto Mantequera Centro y veintiuno Antilla Te lo puedes resolver La plaza de garaje Para ese Cadillac Que me dices que tienes Yo, ninguno Hombre Que luego lo está viendo Hacienda O ese chalé monstruoso Como el de Bale O sea Centro y veintiuno Como el del Panet Y nos soluciona Nuestras cuitas inmobiliarias Sin ningún problema Además Que gusto Que gusto Francamente bien Nosotros Personalmente Hemos trabajado con Centro y veintiuno Y nos lo ha resuelto siempre Siempre se lo agradece Otra cosa que tengo que comentar Que no toda la vida es motor No toda la vida es golf Y también Hay jugadores de antes Que siguen teniendo una escuela Y esta es Escueladefútbol.com ¿De quién? Bueno Tenía que ser el de Madrid Que se dio los San José ¡Hombre! Y el tronco madaleno ¡Hombre! Que podía haber sido más hombre todavía Si no hubiera sido por un señor Que estaba empezando Y que no le dejó progresar Todo lo que debía Que se llamaba Carlos Santillano Otro tipo grande Muy muy grande Y jugadores de golf Los tres Faltaría más Consulten Del 1 al 15 Y del 16 al 26 Si su hijo tiene entre 8 y 17 años Puede ir a la escuela de fútbol De Isidro San José Y el tronco madaleno Escueladefútbol.com Se la recomiendo Volvemos Mírenme Los consejos Y sí Ya los estoy notando por aquí detrás Suscríbanse Y toquen la campanita Por favor Gracias Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Century21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century21 Antilla Creamos hogares Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El bestseller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible En papel e ebook Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play Y iTunes El Corte Inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Yo tengo que recordarles una cosa importante Dos campos de voleibol Qué previsible eres Mariano Es que si estuvieses hablando ahora Y me dijeras una cancha de voleibol Pues nos hemos equivocado de sitio Doy una sorpresa primero Campodefútbol.com Que me he equivocado Campodefútbol.com En la escuela de fútbol El distrito de San José Y el tronco de Madrid Hay dos campos de gol El único campo de 18 hoyos De par 3 Y pitch and pot En toda Andalucía Merece la pena que lo visiten En Benalmádena Extraordinario Ah pues a Benalmádena Voy de vez en cuando Y ya sabes lo que conté el otro día Mira que decidieron encontrar 18 hoyos ¿Verdad? De pitch and pot Pues que Una segunda vuelta Con unos can ¿Esto del pitch and pot ¿Qué es esto? No te hagas ilusiones Es lo mismo Pero son hoyos cortitos En Catalucia Picha Correcto Entre 90 y 120 metros Normalmente A lo mejor hay alguno Un poquito Pero vamos Esa distancia Para que juegues con hierros ¿Cuánto mide un hoyo? Pues depende Aprox Pues tienes desde 550 metros Hasta 100 Y a veces más Pero bueno Digo de media al más largo Y hasta 90 O sea Si no te coges un carricoche De estos de golf Ya Caminas mucho Correcto Si quieres ir andando Llevar la bolsa al hombro De televisión Y yo no sé si es circo O realmente es verdad Es una modalidad Que jugar al golf Corriendo Eso se ha puesto de moda Efectivamente Hay ahora algunas variantes Para intentar hacer El tema más divertido Más juvenil Claro Que los niños y los jóvenes No están yendo Como deberían al golf Hablan que el golf Es a partir de la jubilación Donde está Todo el mundo jugando al golf No es cierto Pero Mariano Eso pasa con todo En los coches Nos pasa lo mismo Sí No le veo El público joven No No va No, no Pero No le tenemos ganado Algo estamos haciendo mal Hay una correlación No, no Pero la moto sí O no No lo sé La moto no De coches cojos aquí No sabemos nada La correlación Con la calle El número de gente Que se presenta O que aprueba Para sacar el carril de conducir Se ha No es que haya Trabajado Es un desplome absoluto Es que ahí tenemos La gente joven No quiere saber Nada De coches Hablando con Gente más joven Que nosotros Tampoco Tampoco es Chaval Chavalines Nosotros somos todos Del siglo pasado Sí, claro Decían Es que no me interesa Sacarme el carnet de conducir Porque tengo muchísimas opciones De movilidad Claro Y cuando para nosotros Era fundamental Tener un coche Que era el reducto De libertad Era un reducto La única posibilidad De tener ahí Una independencia Sí Ahora Se te cogen Por cuatro perras Que probablemente Te salga más barato Que llenar el depósito De Seguro De gasolina Y te vas Y te vas A pasar el día O el fin de semana A Amsterdam Te coges un airbnb De estos Y por cuatro perras Te has pasado un fin de semana En Holanda Que para nosotros Era algo absolutamente impensable Si conseguíamos llegar A Guadalajara Estamos hoy Y ya era un logro Total Total Es que ha cambiado Es verdad Ha cambiado Totalmente el modelo Y algunos seguimos Anclados en Tiempos pretéritos El tema está Que si no te interesa El coche Como tal Pues es difícil Que te Que te enganche Las carreras Pero es que está bajando La audiencia En general En eso Oye, que los dos Conocemos a gente Muy enganchada A las carreras Que no están enganchadas En absoluto al coche Si, pero son excepciones Pero pasa con La tele La manera de ver la tele Y esto es un ejemplo Está cambiando también A una velocidad Entonces Hasta hace poco Nosotros decíamos Lo que no está en la tele No existe Quiero decir Nosotros nos sentábamos Nos sentábamos el sábado por la tarde Nos ponían Estadio 2 Y veías El rugby El voleibol El fútbol que te ponían El fútbol Lo que echara Y el viernes por la noche El 1-2-3 Claro Qué audiencia Y el domingo por la mañana Cuando empezaron a ver las cadenas Había mucho oferta Entonces Si querías deporte Lo tenías Y las películas de vaqueros En la clínica Yo he intentado colocar a mi hija Y ni de coña la veo Claro Uy, eso es muy ánimo Un perdón de clínico Y entonces Que no de manera Ahora, ¿qué pasa? Que tienes que generar nichos como este O sea Este fin de semana Ha empezado Una nueva era Del campeonato de España De turismo Fin de semana Patrocinado por la federación Y demás Algo que existía Que se murió con la crisis Y es un éxito Por la crisis Y por alguna que otra mala praxis Bueno, claro Pero la crisis Fue el empujón Porque mal que bien Se había ido manteniendo Bueno, pues 27.000 pinchazos en YouTube 60 periodistas 7.000 personas en el circuito Es considerado un éxito Claro Fíjate cómo está el tema De nicho Tela 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 Cuando hace unos años El domingo por la mañana Te lo ponían en la 2 Y lo podía ver perfectamente Entre 800.000 personas Y un millón de personas Sí, sí Fácil Ya no hablaba Fórmula 1 Con los 8 y 9 millones Cuando Alonso No, pero porque también La oferta de ocio Ha cambiado Tienes mil opciones Mil Y coger a un cliente Porque al final Cada pinchacito de esto Es un cliente O sea Es de la persona Que está viéndonos ahora mismo También es un cliente Sí, sí Entonces El cliente ahora es un bien escaso Y hay que cogerle Y mimarle Porque además Son muy poco fieles Y en el momento Que hagas Sí, sí Nada, nada O sea, tú ya has cometido Una temeridad trayéndonos Al programa Porque a lo mejor En nuestros programas Y perdona, eh Que no pretendía Si no solamente Hablar tu dato Tenemos una media Superior al 90% De reducción de audiencia De tiempo Hoy nos la cargamos Espero que esto no pase Con vosotros Y cambie Porque si no Malvado La hemos formado Por no decir otra cosa Pero yo creo que Incluso aumentará Aumentará Pues eso Volviendo al tema Claro Lo que dice Ramón Tú antes Tenías la 1 La 2 Cuando empezaron Las otras cadenas Vale El concepto de cliente Pero ahora tienes La tablet Que no sé qué Acuérdate El amigo que tenía Parabólica En su casa Menuda Que yo era una fiesta Claro Claro Tenías la MTV Y tenías La MTV no Y tenías la Fórmula 1 Ha desaparecido Prácticamente Ahora es un canal De reggaeton Creo Todo eso Va variando 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 Desapareciendo Nos marcan Que se ha acabado El tiempo Te lo marcan Aquí Yo ya Yo por más Por más que Ya solo puedo Bueno pues vamos Bien de tiempo Pero bueno Vamos a la siguiente parte Seguimos hablando Me contáis A dónde va el motor ¿Vale? Yo me conté Con un compromiso ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿De un agujero negro Negris? Negris Pues el horizonte final Ese que hablan Que van a fotografiar Ahora Yo creo que saca el hambre Si nos conducís Con coches eléctricos ¿Cómo? O nos van a conducir Ya no lo sé Igual Bueno Pero Fórmula 1 Con coches eléctricos Ya son híbridos Amigo mío Ya son híbridos Sí, es claro Pero ¿Conseguiremos Que vayan al 100% Con electricidad? Ya hay un gambenato Pero todavía no lo Vamos a ver De todas formas Sales así del murete Y ves los generadores Que vas con diésel Claro Muy divertido Así Claro Claro A ver Yo esto Yo creo que hay que remontarse Y tener un poco de De visión O de una vista más general Yo tengo empezado un libro Tengo empezado los tres Como bien sabes Pero yo he empezado uno No quiero contar la historia De automobilismo Pero Pero sí Hay que irse a los orígenes Viajábamos en caballos Blablabla Llegó el señor Stevenson No empiezas ese tronco móvil No, no, no Es que eso No está bien documentado Vale No está bien documentado Y tal Entonces La máquina de vapor Blablabla La primera carrera Que hubo Que podemos considerar De coches Fue Con dos vagones de tren Adaptados A la Y ahora mi memoria Pues Me fastidia Pero fue Correcto Pero fue Creo que llegaban A Chelsea Pero bueno Una cosa Creo que eran Catorce millas De carrera Que hicieron A la impresionante Media Creo que De tres millas Y media Por hora Esa fue la primera carrera Y la segunda De la que hay datos Fue en Minnesota Fue una carrera de tractores Vehículos de alta velocidad Que usaban Claro Pero además Larguísima Casi prácticamente A todo el estado de Minnesota Que solo acabó uno O sea Quiero decir Que como venían Entonces Estas cosas Trasladado Como estamos Viendo lo eléctrico Oye La verdad es que Coches un coche eléctrico Haces así Y Una gozada Claro Se entrega todo el par Desde el segundo cero Cuando coges un S4 por ejemplo De audio O un C55MG O sea un coche Con caballaje sobrado Y hacer lo mismo Sí También Pero es una situación Yo creo que la tecnología Va a dar lugar A que pueden correr A 400 jol En media sesión Pero el problema Es que No se va a oír nada Nada Se puede Eso se puede Las carreras más silenciosas De la mano Pones un carcel El caballo Era Luego fue Del vapor Y luego ya llegó El motor de explosión Bueno Los comentaristas Van a tener que Hacer El sonido O algo O le van a tener Que poner música De ese No des ideas A uno que yo me sé A lo que voy Es que todo evoluciona Claro Somos privilegiados Estamos en un mundo Estamos en un mundo En que todo molesta Todo malo Todo está mal El mundo de los ofendiditos Exacto Vamos camino De tiempos Eso es una frase mía Efectivamente Camino de la extinción Por gilipollez Pero básicamente Vamos Frase tuya Que le dicen hasta mis hijos Ya No me extraña Vamos a otro mundo Hemos vivido De pequeños Uno La evolución De ese Charly querido Y merece la pena Merece la pena Pues a mi no Pero Seguramente Las ganas de bajarse Los que tenían caballos Cuando vieron Estos de vapor Decían Pero también te digo Eso que comentabas De que Cuando nos íbamos A Zambor A ver El Europa de Turismos Y te tirabas viajando Un día Ahora En hora y media Estás en Astelam Claro Y en otra hora Estás en Zambor Querías ir a Le Mans Y Le Mans Ahora tienes un tren Que te deja En la puerta Al TGV Y sale un tranvía A Le Mans Hace dos años Comienzo a Berfil De Nápoles Ocho horas Un avión Cuando entonces Serán catorce horas Los hombres A seis horas Se agradecen Quiero decir Yo creo que Como todo Al final Nos terminaremos Acostumbrando Porque si no Acabarás ahí Amargado en un rincón Ahí Claro La veja el bisillo Sí Al que En el coche Eléctrico Por ejemplo No estaríamos Haciendo un GPK Según Vuelta Rápida A GT ¿Por qué? Pues necesitarías En el estudio Y hay que pagar el estudio Vamos a unos consejos Que si no Esto se alarga Demasía Y contarle tres Muy deprisa La bestia Empezamos mal La bestia 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Golf Cabanillas 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 Aquí al lado Aquí al lado Un gran cabillo Con una gran restauración Y con una gran posibilidad De perder 18 bolas También Porque se llama por el medio Tú conoces el campo Maravilloso Y te da la risa Cuando lo tienes que ir a buscar Al RAF Porque tiene un tamaño Selva Pero esta es otra historia Hay que disfrutar de cabanillas El RAF Es cuando la hierba La hierba Horta Es que está a propósito De tal manera Como te salgas Perdiste la bola Te has quedado sin bola Y además hay 14 hoyos con agua Hay niveles Las posibilidades aumentan El RAF Hay niveles Hay un RAF bajo Hay un RAF alto Y luego está El RAF 4 que es un Toyota Está el modo Claro Luego está El modo cabanillas Que está usted loco Vale Que de aquí van a salir Sapos y Culebras Que de hecho Sale También sale A ver Soy golfista Una revista colombiana Con 40.000 suscriptores Con un gran elenco De profesionales Del periodismo Y conmigo Grandes artículos Y el mío Pero bueno Si quieren leerme Se lo agradecería Si quieren leer la revista Harán muy bien Mariano 40.000 suscriptores Este señor Sabes que tiene una revista También Que es Turini Que la temática Básicamente es Historia de los rallies Hay algo de actualidad Sobre todo en Proacto 40.000 suscriptores ¿Cómo te creas? El papel ¿En papel? ¿En papel? No En formato online Vale, vale Me he columpiado Perdón .co Como dicen en Colombia Soy golfista Me he columpiado No, no Hay que hablar de la revista Soy golfista Y yo no Es que es curioso Es decir ¿Os acordáis De alguien Que ha estado En esta misma mesa En la misma posición Que vosotros Que tenía un programa Que se llamaba 300 millones Ahora son 500 millones Don Pepe Domingo Castaño Efectivamente Una leyenda Una leyenda Un mito Un figura Y un figura Sobre todo Un tipo excepcional Y por último Lo dejo para la siguiente parte Volvemos ahora mismo De inmediato De inmediato Y suscríbanse Toquen la campanita Si no luego No me dan de señal Chao Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Juego Interior Juego Interior Juego Interior es un método De coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión Interior Punto Es Necesita conocer los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo 1 Al amanecer? ¿Madruga Feliz para jugar? ¿Odia Que no le den paso Los del forzon Lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos Básicos Consejos Claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista Punto com Punto co www.soygolfista Punto com Punto co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Escuchas Y ves Coaching Golf Radio y Televisión Estamos aquí de vuelta Y mientras tanto Estábamos hablando De una serie de cosas Que no les voy a contar Absolutamente irreproducible No Pero es una pena No se puede reproducir Porque solo voy a decir Un dato Y ahí quedará Que el 30% De la población Estaudimense Por debajo de 30 años El 30% Se declare virgen Es un problema muy gordo Ah, pero curiosamente Los mayores de 65 Aunque es el grupo Donde más ha aumentado el SIDA Te das cuenta Te das cuenta Que somos de otra generación Exactamente Y no tenemos 65 Ni por la sombra Todavía nos queda Todavía nos queda Mi negocio web Que lo había dejado Si ustedes quieren Unas redes que vendan Unas redes sociales de verdad O una página web En condiciones Llevan las mías Mi negocio web Se lo va a resolver Llevan también Las de Río Cerezo Las de Insire Las de Las de La fábrica de mesas sillas La de Poma 4 Y las de Coaching Golf Merece la pena Y por último ¿Yo os he comentado Que tengo una empresa? No, pero nos lo vas a comentar Ahora mismo Ahora mismo Porque si Me dejo para el final Coaching Golf No se nota No, nada Pero sorprendentemente Coaching Golf No empezó así Coaching Golf Es hacer coaching O andar golf Con directivos O cualquier otro tipo De profesional Que quiera buscar Sus objetivos Porque hace Siete años Me hice coach Eso que Suelen hacer los parados Por una película francesa Que veía antes de ayer Que dice que Todos los parados Se hacen coaches Pues no Yo no estaba parado En ese momento Y es una buena técnica Con la cual Además he estado Trabajando con jugadores Profesionales Si usted quiere conseguir Sus metas Sus objetivos Coaching Golf Ah, que no lo quiera Hacer jugando al golf O interior Va a ser El mismo método Pero traspasado Aquí Al Dublin House O a cualquier otra parte Donde usted quiera Y esto es mi final De consejos Para daros Y meteros En un embolado Al final Como lo he dicho Yo solo quería hacer Una pregunta De cementarnos En ese embolado ¿Está bien visto Fumar jugando al golf? Yo fumo Jugando al golf No siempre es bien recibido Ah, pero si es a la aire libre Pero hay gente para ti Los ofendiditos Ay, Dios mío El fumar Los toros Y algunas cosas más Es algo que últimamente No está bien visto La caza Bueno, la caza ya La caza parece que no mueren ciervos Sino que mueren personas ¿Qué mundo? ¿Qué mundo estamos dejando? Ya, pero Que cambia Que todo cambia y evoluciona Charlie, ¿tú le hablas a tu perro? Porque si me dices que sí Se me cae un mito No A ver A un animal le coge cariño Es inevitable No sé No he tenido nunca Ya, claro Eso es Igual no te venía mal Tener un perrino Sí Sí Pero huelen a perro Nah Bueno Los míos huelen a vainilla Que es lo que le echan Cuando les lavan Un champú de vainilla Yo qué sé ¿Champú de vainilla? Sí Sí, ya me imagino Y ahora lo que te estás imaginando Vete Vete ¿Qué tenéis por delante? ¿Qué futuro veis en los temas de los coches? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Y a ver si lo hacéis de vez en cuando conmigo Que sea de monar Futuro Mira, futuro Lo decía Charlie Lo hablábamos antes El futuro da calambre Yo hace escasas fechas estuve en Ginebra En el salón de Ginebra Que hoy en día Aunque los salones es algo que tiende a desaparecer Porque al final ya tienes todas las novedades A golpe de clic Todavía como lugar de encuentro Y de hacer relaciones públicas Y tener ahí a todo el mundo Que no se te pueden escapar Pues son muy útiles los salones Y en el salón de Ginebra Que es la cita más importante de Europa Sí La electrificación es un hecho ya De las marcas De hecho hay alguna marca Que No voy a decir cuál Pero como que reniegan De a lo mejor un pasado en competición Para abrazar La causa De las no emisiones Gas auto Gas auto No voy a decir ninguna más Vale, vale Eso es Entonces bueno Yo creo que la competición El periodismo Del automovilismo de competición Va a quedar como algo Bueno, va a quedar no Ya está quedando como algo absolutamente de nicho Entonces en la revista Turini Por ejemplo Salimos solo en papel O sea Nos negamos a tener A una edición Una edición digital Porque en el momento Que tú pones a disposición De un suscriptor Algo digital Ya sabes Que eso es la puerta abierta Para que se reproduzca Sin control Y mucha gente Acabe teniéndolo En su ordenador Sin pagar un duro Al final Esto es un problema Porque no solo se vive de la publicidad Sino también de la venta Claro Claro Entonces No hay ventas En el tema de esto no hay ventas A ver A mí me lo decía un buen amigo Tuitero de pro también Virutas El amigo Zapico Me decía Tú quieres triunfar en el papel Tienes que buscar el mejor papel que encuentres Papel Me refiero a la calidad A la calidad del papel Gravaje Dar un contenido Que no lo de nadie Y crearle al cliente Al lector Un deseo de poseer Y coleccionar Entonces no puedes estar Todas las semanas Casi tampoco Todos los meses Tiene que ser Pildoritas Nosotros hacemos una revista trimestral Que a nos de si da más tiempo Para prepararla A mí me gusta llamarla Estacional También es verdad Estacional Una por estación Primavera, verano, otoño, invierno Como el corte inglés No es primavera cuando lo dice el gran almacén Es cuando sacamos el número de primavera Correcto Pero bueno El futuro Negro Pero con una sonrisa Siempre No hay que perder el humor Y no hay que perder las ganas de hacer cosas Al hilo de lo que dice Ramón Para que te hagas una idea Yo he estado el año pasado escribiendo en motorsport.com Haciendo crónicas de carreras Todo menos Fórmula 1 Accediendo a ver las carreras Por las diferentes maneras que hay de hacerlo Yo veo mi carrera Y me escribo mi crónica La subo En lo que la subo Han subido los fotógrafos fotos Y monto mi artículo A los 20 minutos 25 de acabar la carrera Está el resumen Mi visión de la carrera La crónica Pues eso Extrapólarlo a todo Es todo así Claro Entonces tú tienes que ir A contar historias Pues de los años que no había ni internet Que es más difícil documentar las carreras Contar anécdotas de gente que estuvo allí Porque al final Es que no tenemos que irnos A los años 60 Es que para mucho aficionado joven Los 80 y los 90 Son un páramo desconocido Yo no había nacido en los 60 Fíjate Y últimamente voy a decir que en los 80 tampoco No, es lo de nacía en los 60 Y sobrevía en los 70 En los 80 En los 90 Sí, había nacido en los 60 Yo no A suerte que tienes Entonces ¿Eso qué provoca? Yo por ejemplo puedo hablar de Lo que es el mundial de turismos Pero estoy hablando solamente de la carrera No estoy allí No he hablado con este piloto Con este jefe de equipo Con tal Empiezas a perder el El insight El conocimiento de dentro El know-how ese que dice Lo que solo sabes tú Porque lo he hablado contigo Otro puede venir y hablar contigo Pero a lo mejor no he hablado de eso Ese conocimiento lo pierdes Eso se va perdiendo Pero en el fondo Volvemos un poco a lo que decíamos Todo eso se va perdiendo Porque las relaciones personales Cada vez se diluyen más En este marasmo de No, yo es que tengo 500 amigos en Facebook Tú no sabes lo que es un amigo Pero bueno, en fin ¿Qué le vamos a hacer? Pero si tienes un problema ¿Con quién vas a hablar? Contigo Siempre O con el rato No me pongas en ese brete Que es la responsabilidad Con el rato Nunca estará solo Es así, ¿no? A ver, esto ¿Os animáis a hacer de vez en cuando Un programa En un medio distinto A través de Youtube Y de Radio Online En el cual Os van a seguir Hombre, si los tratas Igual de bien Que hoy Si prácticamente No se pueden Trataros Habéis venido en un horario En el cual No os puedo dar Alperitivo abundante No os puedo dar Una buena comida después ¿Quién está en la cocina? Vamos a ver Otro día cambiamos el horario O sea Yo Tengo la suerte De encontrar gente Como vosotros Que os apetece Venir a estos programas Y yo le agradezco mucho Eso es lo primero Lo segundo A mí me gustaría Charlar con vosotros De motor Y por qué no De golf Traer a algún jugador De golf De echarle con vosotros De motor Hoy Un medio Me la ha pisado La idea Por cierto Lo dije en un programa Siempre es el mismo Pero de estas otras Históricas Pero vamos a traer Alguien mejor Y que curiosamente No haya trabajado yo con él ¿Os apetece Esa posibilidad? Sí, sí Muchas gracias Oye, ya aquí estamos Al quite Como Claro Y además Abundando más todavía Pues ya que estamos Buscaremos un nombre Para esos programas Que vayamos haciendo De vez en cuando ¿Os apetece? Muy buena idea Nunca Y en algún momento Confiesa Que siglo naciste Porque a mí Me has dejado De centrado Ante la vejez Que supone Trabajar con gente joven Que no ha nacido En los 60 Pero bueno Volvemos a lo mismo Yo soy de los 70 Yo sí Claro Yo sí Yo soy La mitad Tu segunda ¿Cuál es? Pérez Pues rompes el tema Pues son dos B's En su caso En el tuyo a uno Tienes que cambiártelo A B Algo Pérez 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 Yo prefiero venir aquí Que a un mítin De cierta formación Correcto Que me pegan Siempre Casi toda Es la que nos la pela Pero bueno Por cierto voten Hace falta Que en España Que voten A quien quiera Bueno A quien quiera No No Voten Y votar aquí también Darle a la campanita Suscribirse Y luego pulgar hacia arriba Que ha gustado el vídeo Aunque este señor y yo Lo hayamos estropeado un poco Pero bueno Que hay que darle El pulgarcito hacia arriba No somos clavias y Freny y Beyoncé Pero oye El otro día Venimos más apañados Yo estoy en operación bikini Ya ya Tú sí Tú estás en la edad Como vean Se van a divertir con ellos Y yo me he divertido mucho Y les agradezco Que estén aquí Porque Hombre Siempre hay que desplazarse Y buscar un horario Y encontrarlo Y señoras Señores Que les bendiga Muchas gracias por estar ahí Pues que venimos De otra comunidad autónoma Y todo Y volveremos Sin ir más lejos mañana Y estos señores Cuando quieran Cuídense Chao Adiós Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 550.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 500 en tres años Los mejores y más conocidos Colaboradores e invitados En nuestros programas Sports and Golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Suscríbete Te vas a divertir Antequera Golf Mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía Diseñados por José María Cañizares Par 72 y Slope 145 Es un campo exigente Ecológico Y rodeado de especies protegidas Venga Juegue y viva esta experiencia en primera persona En un privilegiado entorno con espectaculares paisajes Dos magníficos hoteles Hotel Antequera Y Hotel Convento de la Magdalena Y tres magníficos restaurantes Completan unas cuidadas y perfectas instalaciones Para disfrutar del golf Antequera Golf El campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos Retador Exigente Noble Amplio y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel Y con el mejor hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de golf infantil Y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello con un ambiente relajado Familiar y acogedor Y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de golf Río Cerezo Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Golf de Valdeluz 18 hoyos par 72 Diseñado por Ramón Espinosa A 30 minutos de Madrid Un entorno privilegiado Con amplias calles y grines Factor clave para realizar un gran resultado Un recorrido concebido para la diversión Y disfrute de todo tipo de jugador Además, su restaurante Con una esmerada cocina y moderna decoración En un ambiente relajado Con espectaculares vistas al campo de golf Te esperamos www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara, España Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional Con premios nunca vistos en categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greensidecol.es O en el teléfono 949-870-170 Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo Guadalajara, España Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto, puma4.com El 4 con número Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto, www.puma4.com El 4 con número